Continuamos con esta entrega de NRL. A base de talento y de carisma, ellos siempre dan en el blanco con su música. Demos la bienvenida a Lian, el Choliberi, Beto y el Soco Francis. Ellos son los blanquitos. Bienvenidos a Noche de Luz. Chicos, yo tengo la impresión, bueno, yo creo que esto es como un leyabú. Ustedes como que vinieron la semana pasada aquí. Sí, yo creo que el frente de ahí abajo me parece conocido. Sí, 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 la escalera tan fuerte también. Aparte de que pagan payolas en Noche de Luz, payolas de cariño y afecto. No, no, señorita, yo tengo que hacer el cuento público porque quiero agradecerles. La pasada semana tuve la oportunidad de conversar con los chicos, sin embargo, tuvimos un problema técnico. Y espero que en esta segunda oportunidad, que es la entrevista, en exclusiva también, sea mejor que la pasada semana. Claro, claro, no, y ahora hay un vinito, o sea, que... Estamos más sueltos, estamos más sueltos. Ese es Dios que quiere que nos veamos mucho, eso es eso. No, cuando en familia eso se queda entre nosotros. Ustedes no tenían que saber eso, pero como Luz, lo voy a hacer. No, es que es bueno que la gente sepa que siempre ustedes están abiertos a hacer su trabajo primero, pero a tener la mejor disposición para conversar. Pero eso es porque Luz es especial. También. A los otros que les pasen por ahí, tengan cuidado, tienen que hablar con Joa, pero Luz nos dijimos de una vez, vamos para allá otra vez. Gracias. Va un año de la escapada de verano y yo a ustedes los veo más lindos, más en forma, como si la cuarentena no pasara por esos cuerpos. Me estoy juntando mucho con Beto, estoy fría ahora. ¿Cómo han sido estos días? ¿Sobrevivieron a la cuarentena y de mejor forma? Sí, pero llega un punto que ya la cuarentena no está como, ¿qué? ¿Qué no lo va a hacer? Pero sí, hemos sobrevivido en verdad, hemos pasado momentos fuertes, momentos donde... Hay un día siempre en la semana donde uno está como cansado de todo y como que te trena la semana, pero sí, lo hemos pasado bien, han pasado cosas buenas, cosas que no están buenas. Bueno, tú sabes que el principio de la cuarentena fue fuerte para todo el mundo, porque en más que vive del entretenimiento como nosotros, estábamos acostumbrados a vivir rápido, a salir mucho de nuestra casa y cuando tuvimos que todo el mundo trancarse en su casa... ¡Preso! 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 Eso fue niveles de ansiedad y parado, el hecho de que uno no puede ir a hacer un concierto, no puede subirse a una tarima, eso a nosotros nos dio en el pecho y nada, tuvimos que todo el mundo buscar formas de meditar, buscar formas de recrear otra vez lo que somos y creo que lo logramos y sacamos más la mía por eso y todo el proyecto. ¿Qué cambiaron para mejor? Bueno, yo trapeé, yo barrí mucho. ¡Ay, tío! ¡Tú aprendiste! ¡Señores, mire, la verdad! ¡Tú aprendió! La verdad... Votó un par de juguitos y tuviste que trapearlo tú. Te lo voy a decir, la verdad, uno ha tenido mucho, uno ha nacido muy bien, gracias a Dios, tiene mucho privilegio, pero señores, ¿sabes lo que es su a pie saca centena? Ese, oye, ese hombro, ese hombro, mano, yo lo duré como dos días a mi gente, la verdad es que hay que dar gracias por todo lo que uno tiene, señores, no, 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 no. Yo aprendí a cocinar en esta cuarentena. Han sido 20 mujeres de las redes sociales. Pero es que eso es, eso es chulo tener haters, si tú no tienes haters, tú no tenés nada, o sea, si tú tienes haters, tú sabes que tú tienes la pan para aprender a hacer. Tú sabes que nosotros tomamos una decisión de hacer las cosas diferentes, ¿sabes? No somos tan controversiales, buscamos siempre llevar el buen ejemplo, de hacer la cosa bien, y eso genera que los que son de esa forma te quieren atacar más porque tú eres más vulnerable a los comentarios. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un equipo de trabajo que es fuerte, a veces queremos como ser controversiales y responder. Sí, porque hay comentarios que lo tocan a uno, o son injustos. Es que somos seres humanos y obviamente algunos comentarios te van a llegar y te van a chocar. Hablamos de haters, pero hablamos de fanáticas, ¿qué es lo más grande que ha hecho una fanática a juicio de ustedes? Ha hecho de todo. Puede entrar a la vez y no a preguntar. A veces Santiago, a veces ya. Por eso fue lo más loco, yo creía que me iban a secuestrar ahí. Cuéntame. Íbamos llegando al hotel y venía una guagua detrás de nosotros y cuando nos estamos parqueando vemos que se atraviesa la guagua y decimos, miren la locura, esto yo lo vi en una película, y yo dije, no voy a matar. Y cuando se apegan a la mujer y dicen, foto, y yo, miren, ese idioma de nosotros. ¿Y cómo terminó la noche? Bien, en verdad. Comimos helado, comimos helado. Ah, decíte, se fueron molados. Sí, 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 comimos helado. ¿Helado a las 2 de la mañana? No, porque ese fue helado del parque, del central. No, no, bro, ese fue helado de la mañana. ¿Y qué fue helado de la mañana? ¿Y qué fue lo que terminaron comiendo entonces? ¡Ah! ¡Aquí era tu idea! ¡No me lo sigas contando! Y se pueden seguir atravesando, jupetas y de todo, porque nosotros no andamos en esa. No, ya te lo hice. Yo le hice atravesar una jupeta y se le monta solo. ¿Quién es? Sí, sí. Señores, mala mía, fiesta buen loco y me... Son la trilogía de temas que ustedes están promocionando. Y como que fue el resultado también de estos días de trabajo en pandemia. El año pasado teníamos todo este año planeado ya. Nosotros teníamos todo pautado que lo acabamos de hacer. Estábamos súper emocionados. Llegó la pandemia en febrero. Todos los planes cambiaron. Duramos hasta dos semanas sin hablar ninguno entre nosotros. De la desesperación... No asimilábamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el grupo? ¿Qué va a pasar? Empezamos a hablar. Dijimos que queríamos tomar unos blanquitos nuevos más maduros. Queríamos sacar ya el talento real. Y queríamos una mezcla de música que podamos entregarle a Sony para que trabaje fuera. Más comercial, pero nunca abandonar lo local. La esencia. La esencia local. La esencia de nosotros. Que somos muy chiperos. Somos muy... Tú sabes. Chiperos no. Chiperos no. No se mal entiendes. Tenemos mucha chispa. Chiperos no. Mucha chispa. Entonces, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer una estrategia de paqueticos. Ya tres canciones. Donde vamos a trabajar siempre tres canciones juntas. Y creo que el primero que hicimos demostramos el lado que la gente no conoce. Pero seguimos con la esencia de nosotros. ¿En qué mercado se ven ustedes? Porque ciertamente yo los veo siempre y siempre ha sido abanderada de la música de los blanquitos. Lo veo con ese fin internacional. Cultivando otros mercados. Ya está en planes, en carpetas. Claro. Lo que pasa es que también la gente tiene que entender que todo lo que nosotros ha pasado es muy rápido. Tú sabes. Nosotros lo que tenemos como grupo trabajando vamos a cumplir tres años. Tres años, sí. Y cuando tú pones eso en comparación con Altita que ha logrado grandes cosas. Tú dices, bueno, nosotros estamos a tiempo. No nos podemos desesperar. Todo llega como Dios quiera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es preparándonos, mejorándonos tu talento, haciendo buena música que nos apasione. Las composiciones son de ustedes y trabajan en conjunto para lograr estas canciones. Entonces, yo quiero que ustedes me definan a ciencia cierta qué es una mala. Hay una diferencia muy grande entre una mala y una tapu. Ok. ¿Qué es una tapu? Que se tapó el drenado. Ok. Lean de atrás para adelante. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una tapu y una mala? Un poquito de definición. La diferencia entre una tapu y una mala es que la mala es interesante y la tapu es un poquito más interesada. Ok. Ya entendí. Puede ser. Pero todas las mujeres pueden ser malas. Claro. Para mí, una mujer mala es la que hace lo que quiere cuando le da su gana y con quien le da su gana y no le importa lo que nadie diga. Sin embargo, hay una combinación que es cuando está la tapu con la mala que hay, como dice Haraka, hay bobos ahí. Esas son las que… Yo siempre termino aprendiendo un trabalenguas, un lenguaje o algo diferente con los blanquitos. A mí me encantan las malas. ¿Te gustan las malas? Muchísimo. A mí también. ¿Te gusta que te digan estoy aquí, ready, donde tú estás? Así. Te voy a pasar ahora mismo. Pero es que así que tiene que ser. Que tú le preguntes qué tú vas a hacer hoy y que te diga en cuánto bajo. Y diga… Ya, pero lo que sé. Por el final. Y mala mía. ¿Qué tienen de llamativa las malas entonces? No, para mí las malas tienen todo. Porque es que tú te pones a pensar y lo interesante realmente la picardía en una relación es siempre necesaria. Y ahí no tiene que venir solo de un lado. No, pesado. Entonces, mujeres no se cohiban como ustedes quieran. También digan, wey, que lo que. ¿Tú has sufrido por alguna mala? Yo me mordía, yo me mordía a través. Dale el cuento, dale el cuento. Yo soy quien soy por una mala. Yo era un fan de Dios y a mí me volvieron una fiera por una mala. ¿Pero seguiste con esa mala o estás soltera? No, yo tuve que soltarlas porque ella era muy mala. Entonces, cuando son muy malas… Le van a salir, mira. Le van a salir, mira. Los niveles de maldad tienen que estar balanceados. Sí, tienen que estar balanceados porque hay una maldad de maldad y hay una maldad… Heavy. Una maldad como… Leve. Un naughty, tú entiendes. Yo tengo unas preguntitas rápidas que no comprometen a nadie. ¿Pero preguntitas? La primera es, ¿qué fantasía les ha cumplido una mala? ¡Uy! ¡Qué fantasía! ¡Guapa! Como ese niñeco. Una fantasía. Bueno… ¡Laru, tú te pasas! A la cuenta de uno, dos, tres, tío. Eso fue la torre de control. Tírate algo, Tully, ayúdame. Una improvisación. ¿Qué fantasía? Mira que eso no se puede decir en cámara. Voy a decir la mía rápido. Yo voy a decir una ahora porque… Dale, rápido. Un trío, un trío. Sí. Claro. Bueno… Tomate un trago. Ya, yo lo dije ya. ¿Pero el buche entero? Claro que ya. ¿Qué fantasía te ha cumplido una mala? La mía… Bueno… Entonces… Me escuché un poco raro, pero… Fue cuando sucedió en el momento y yo digo… Dios, yo no sabía que tenía esta fantasía. O sea, la persona estaba disfrazada. Entonces… Fue como que tú sabes… No estamos en Halloween en el carnaval, bro. Quisieron cosplay, ya. Cosplay. Aquí está por la actividad. Cosplay. Estaba como genaro tú mismo. Fuiste al Comic Con, privadamente. De pollo. ¿De qué se te disfrazaron, Cristiano? De Catrins. No, no, no. Si hubiera sido la Catrins. Mira, yo goteo. Pero no, estaba disfrazado de unicornio. sin el cuerno. No, no. Cuando yo… Oye, oye, oye. Pero… Unicornio sin el cuerno. Exacto. Unicornio sin el cuerno. Pero… Fue un momento que… Yo no sabía que eso era una fantasía. Fue cuando me pasó aquí. Sí, sí, sí. Es que yo pegué los puntos ya. Pegué los puntos ya. Beto. ¿Qué fantasía? No, primero que pasó por aquí. No, pero también yo salgo a botarse de la ciudad. Sí, sí, sí. No, no. Lo mío sí fue sencillo. Muchos matorrales. Muchos matorrales. Muchos matorrales. ¿Matorrales? Muchos matorrales. ¿En el bosque? En matorrales. No, está bien. Tranquila. Muchos matorrales. Muchos matorrales. No, lo mío… Ay, muchachos. Cuando tú saliste de ahí… No, lo mío fue… Lo mío fue… En… En el Náutico. O sea, ¿de dónde está el Náutico? Ey, la gente del Náutico. Cabrón. Ya me gané. Las zambullitas. No me gané uno de esos coros de yate que había por ahí que la zambulli. Uno de esos coros de yate. ¿Tú sabes cuál es la islita que está para allá? Sí, sí. Yo tuve prácticamente… ¿Eso no es La Matica? No… Yo no sé cómo se llamaba. Yo creo que se llamaba La Matica. Esa es La Matica. Esa es La Matica. ¿Dónde está la islita? Bueno, ahí en esa islita había su coro de yate y su ven y disimuladamente yo quería tener como… ¿Se puede decir la palabra? ¿Privacidad? Privacidad. Exacto. Algo que se hace en la privacidad en público y se logró. Bueno, las malas. Pero espérate. Han cumplido muchas fantasías. Nadie lo vio. O sea, hubo un par de gente que se la llevaron, pero en verdad… Tú lo sabes. Tengo una fantasía nueva ahora. Ahora tenía el cuello en modo telescopio, ¿verdad? ¿Qué? Así, así. No, no, no. Tú no puedes hacer eso porque se la llevan de una vez. Desde que tú haces… Desde que hay un splash extraño y tú comienzas a hacer así… Bueno, ya ustedes saben, sigan a Beto para los instructivos en su Instagram de cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Preguntas cortas. Preguntas cortas. Entonces, aquí no hay compromiso. Pueden cerrar los ojos si ustedes se señalan entre ustedes. A la cuenta de tres. El rompecorazones del grupo es… El primer nombre que gritan las fanáticas. El más perezoso es… El más romántico es… Bueno, no se puede decir que Soco. Está entre Soco y yo. Beto también es romántico para lo que quiere. El más sexual es… El más terrible es… El más tierno. Señores, saquen ustedes sus conclusiones. El más tierno es Soco. Soco es el más tierno. Después de las 12. Después de las 12, ¿tú sabes? Ahora tragué a Beto o no. Beto es el más tierno. Beto es el más tierno. Antes de que ustedes me presenten el tema. Porque no se pueden ir de aquí sin presentarme el video. Y de que podamos disfrutar de este tema. ¿Cuáles son los planes aquí? ¿A poco tiempo? ¿A corto plazo? Si ya se están reestructurando. Ya están saliendo a promocionar estos temas y demás. El plan es… Seguir trabajando con el tiempo de Dios. Todos sabemos que el coronavirus es una realidad. Hay que adecuarse. Entonces, el plan de nosotros es seguir adecuándonos. Seguir trabajando nosotros. Y para que cuando todo esto pase. Y podamos trabajar al 100%. Estar preparado. Y ser de los primeros que explotemos. Ese es el plan de nosotros. Bueno, mi plan es que me presten mi cartera. Porque yo no me voy a quedar así, ¿no? Sí, sí, sí. Déjenme un segundo. Por favor. Si alguien… Espera, espera. De a dos mil los cuatro. ¿Hacemos ahí? Una donación, sí. Esa es la cartera. Entre mi fantasía no está pagar por nada de eso. All right. All right. ¿Qué tú tienes? ¡Ey! ¡No! Óyeme. Óyeme cuál es el compromiso. Que ustedes, en esta producción, me incluyan estos nuevos temas. ¡Ey! Yo creo que ni ustedes tienen estos. Es decir, que yo soy más fan de ustedes que ustedes mismos. Ni yo tengo eso. Ni yo lo tengo. Ni yo lo tengo. O sea, eso lo regaló mi mamá. O sea, que tú… Señores, eso es una tarjeta donde está… El álbum completo. El álbum completo de nosotros. Antes de que salió, se le entregaron a personas especiales y ella todavía la tenía como luz, como luz. Bueno, aquí está mi tarjeta, que la conservo y la escucho con frecuencia. Así que espero que pase lo propio con los temas que están promocionando. Deseándole más éxitos. ¡Amén! ¡Amén! Y, por supuesto, que sean ustedes mismos que presenten este tema. Miren, yo ando en un motor. Este vino me está dando en la moda. Preséntate, mala mía. Yo necesito ver si yo califico. Por favor. All right, all right, all right. Bueno, eh… O sea, presento ahora, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ok, ok. Bueno, bueno, señores. Aquí, Mala Mía, en Noche de Luz. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí. Siguen sonando buena música aquí. Mala Mía con La Blanquita. Vamos. 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 Yo sé que a pesar del tiempo, bebé, ya nada es lo mismo. Confiésame que todavía me piensas. Si el corazón quiere, la mente juega. Ya te volviste otra cosa. Ahora te ves más peligrosa. Si antes me gustaba, ahora me gusta más. Tienes cara de santa y es pura maldad. Mala Mía, Mía. Anda y yo te conocía, mía. Ahora que tú eres más mala, te quiero comer todos los días. Mala Mía, Mía. Anda y yo te conocía, mía. Ahora que tú eres más mala, te quiero comer todos los días. Te... Te... M-M-M-M-M-M-M-M-M...